Del 1 al 5 por el 91.5 Hola que tal mi gente, soy Ana Esparza, bienvenidos a otra emisión más del 1 al 5 por el 91.5 Y que creen que esta semana arrancamos el top en el quinto lugar con Vela Nova Esto se titula Polaroid, vamonos a ver el video Ya no quiero respirar Eres un afecto Polaroid Te guardaré entre mi piel En el cuarto lugar tenemos a Roberto Carlos y Alejandro Sanz con esto que se titula Esa Mujer Que todavía no está como el video oficial de la rola, pero pues de todos modos el videoleague pues te entretiene, ¿no? Y cantas, sobre todo de eso se trata de cantar y disfrutar en este bonito viernes Así que vamos a ver el video Oye, ¿qué crees? Y es que ahora en tercer lugar tenemos el lugar que la semana pasada fue el primero, pero bueno, pues ya bajó Es Carlos Vives con Diego Torres, se titula Un poquito Vamos a ver un poquito del video Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave Y en el segundo lugar tenemos a Babasónicos con esto titulado La Pregunta Vamos a ver el video ¿Quién va a reclamar para sí? ¿Quién se va a ensuciar si al final nunca le va a pertenecer? La Pregunta es ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defender? ¿Quién va a defender? Y pues nada, ¿qué crees que en el primer lugar tenemos? Ahora sí que brinco completamente porque la semana pasada estaba en quinto Estoy hablando de Hash, se titula Eso no va a suceder Y lo que sí va a suceder es que te invito a que le dejes aquí abajo comentarios De la rolita que quieras escuchar también Que dejes tu reacción de la canción que más te guste Para que la próxima semana suba al top 1 O a que baje la que no te gusta, ¿verdad? Pero bueno, pues eso ya se lo dejamos a ustedes Ya sabes las reacciones Me divierte, me enoja, me entristece, me encorazona Y me enoja Y pues nada, ya sabes nuestras redes sociales En todas nos encuentras como Estelio Plata, 91.5 FM Esto fue una semana más Del 1 al 5 por el 91.5 Que vestida de novia al lado de alguien como tú Que solo me desenamora Con tus mil y una mentiras Digas todo lo que digas No me vas a poder nunca convencer Prefiero estar sola Que aguantarte a todas horas Y fingir que me caes fiel Cuando en verdad ni me provocas ¡Suscríbete al canal!